Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta, solo tienes que pinchar el botón de like, Daniel, corre por tu vida Porque estamos en un juego que se llama Throw People Simulator, es decir, ven aquí, Daniel No, porque has ido por mi, porque, porque veo a Daniel, ah, ya me veo, Daniel, ven aquí, no me hagas trampa No te puedes soltar de ninguna manera No, por eso digo que es bastante chungo el que te pillen, ¿vale? Porque no te puede, o sea, no te suelta ni la lías Pero bueno, cuestión, ¿te has soltado? Yo no, me has soltado tú ¡Pero déjame! Daniel, este juego se trata de eso, nos lanzamos una vez tú, una vez yo, pero que yo no he lanzado todavía, espérate A ver, es un simulador de la sar gente, ¿vale? Y yo quiero hacer, pues, unas cuantas pruebitas por aquí Ya veis que aquí hay unos aros Ay, me cachis en la marsala Es que esta chica no deja de intentarlo, entonces tengo que ir yo a lo mío No, es que quiere que suelta a Daniel para luego cogerme a mí Y no me da la gana Mira, aquí hay unos aros, aquí hay una rampa y hay unas dianas Hay diferentes pruebas, digamos, para lanzar a la gente ¡Ay, qué pesada! Mira ¡Vete por ahí! Eso, ven aquí A ver, Daniel, ¿en qué aros quieres que te enceste? En ninguno ¿Por qué? Porque no me dé a jugar ¡Pero que así es el juego! ¿Es que no lo entiendes o qué? A ver Pero si no lo he lanzado, no he hecho nada A ver ¿Por qué me voy a mover si me paco otra vez? A ver, ¿para qué lado lo voy a intentar lanzar? Es que yo no sé si lo rojo o lo verde es lo mejor, pero ¡Casi! ¡No, te he metido por el hueco! ¡Vaya estafa! ¿Pero quieres caminar? Daniel ¿Qué? Pues nada, ya me han cogido Daniel, o sea ¿Qué? ¿Para qué te vas para el lado contrario? ¡Por qué no lo habías visto! Y ahora este no me suelta o qué ¡Ay, que me ha lanzado el agujero negro! ¿De qué va? ¿Y ahora dónde estoy? ¡Ay, que me ha tirado por un lado! Voy al centro Cuidado que hay gente detrás tuya ¡Corre, ven a mí! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Píllame, píllame, córrele! ¡Toma! Ya está, ya no te pueden coger y a mí tampoco Dios mío, es que la gente se pone muy intensa, ¿eh? Siguiendo al resto Vale, a ver dónde me va a llevar ¡No! ¡No le hagas nada! ¿Pero por qué suena? ¿Por qué te lanzan? ¿Dónde estás? ¡Para aquí, 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 aquí! ¿Daniel? Aquí Ven Así es más seguro ¡No! ¡Ahora me toca! ¡Va mi tramposo! ¡Tú ya me has lanzado! ¡Aaah! ¡Esto no vale! ¡Aaah! Y me como el suelo ¡Daniel, para esto no me lances! Ahora tengo que volver para atrás Vale, ahora yo quiero darle a las dianas Ven aquí ¡Que venga! ¡Daniel, que nos van a coger! ¡No te muevas! Tenemos que ponernos de acuerdo en este juego Pero si no la gente nos va a fastidiar un montón Vale, a ver Me voy a poner aquí Me va a coger uno que está ahí atrás ¡Ya! ¡Y! ¡Toma! ¡Entonces entro! ¡Yo soy lo mejor! ¿Pero a dónde vas? Pues sí, ya ¿Has visto cómo te dan todo, Diana? Le he hecho en el centro, eh Cuidado con ese Que no sigue Que nos deje ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Cuidado que te va a tirar! ¡Ahora! Oye, me has tirado muy baja en el escalón, eh Te va a coger el de blanco, eh Pues no me da la gana No me da la gana Me voy, me voy ¡Tiririritim! ¡Daniel, Daniel! ¡Vete atrás de la escalera! Vale, a ver si se piensa Se piensa que me dio ¡No, no, no! ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡Daniel, el otro lado de las escaleras! Que no me ha visto ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Corre, corre! ¡Te cojo, te cojo! ¡Toma! Vale, las escaleras, la verdad es que son un poco extraños ¡Escaleras! ¡Daniel! ¿Qué? Entonces voy a intentarlo con este aro O sea, lo he clavado Pero, ¿quiere venir aquí? Lo he clavado con la Diana Vamos a ver si puedo clavarlo aquí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Baja un poco! ¡No! ¡Muy alto! A ver, os lo digo De verdad, es un juego súper absurdo Pero es que me ha hecho mucha gracia Y digo, tengo que probarlo También puede subir, supuestamente Al mirador este A la torre esta Y tratar de lanzar a la persona Mediante los aros estos, supongo No sé O también los puede lanzar contra los... Bolos Eh... ¡Ay, ay! Que estoy debajo ¡Cógeme! Eh... También puede lanzarlo como si fuera un partido de rugby Está ahí tras el campo ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Esto me está doliendo! ¿Cuántos he tirado? ¡Tres! ¡Ojo! Solo tres Daniel, no se ha apuntado bien, eh Venga, lo de los bolos siempre tiene una segunda tirada A ver si terminas de lanzar el resto ¡No! ¡Pero desde el mismo sitio! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás haciendo trampas! Venga, venga A ver si tiras esos tres que quedan Por Dios, Daniel Solo quedan tres A ver a dónde me... ¡No! ¡Me meteras! ¡No! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Me van a coger! Eh... ¿Hola? ¡Ay, no! ¡Estamos en mitad de un... De un tornado! Oye Ese me ha dado con un martillo Pero quiero soltarme Pero que yo no lo he cogido Porque se ha quedado ahí ¡Corre, corre, Daniel! ¡Corre! ¿Dónde estás? Ah, hola Pero espérate ¿Y estos bolos no se restauran o cómo? Yo creo que se restauren ¡Toma! 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 Y... ¡Toma! Espérate, me falta uno Bueno, bueno, voy a intentar tirar todos los bolos ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Espérate, ven aquí ¿No te hagas el muerto, Daniel? Ven aquí Es que de repente venía gente Y... Y me estaba estresando un poco ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me dejéis! Estoy cogiendo a la gente ¡Estoy cogiendo a todo el mundo! ¡Ay, que tiene todos los bolos! Espérate, está Ahí Vale ¡Adiós, ven aquí! ¡Que me toca a mí! ¡No, Ale! Para que no te cojieras ¡Ya no juego más contigo! Vale, pues que te cojan ¡No, te tenía que pillar yo a ti! No, perdona, detrás No, perdona Y detrás tuya Sí, pero si te pillo yo a ti Tampoco pueden pillarme Y me tocaba a mí Porque tú me has lanzado Veinte mil veces antes Oye, ¿y cómo subimos aquí arriba? Aquí en Arancel Sol Eso, venga Mira Te voy a lanzar por aquí Delantera ¡Yuhuu! ¡Toma los tres! Si es que soy la bomba Se me da bien este juego De lanzar gente, ¿eh? Te he dado la diana Ay, lo único que se me resiste Es lo del aro ¿Vas a subir? A ver si me lanzas tú Por los tres aritos estos Yo te voy a lanzar Pero no te voy a lanzar Por los tres aros ¿Por qué? Yo no quiero ¿A dónde me va a lanzar? ¡Ay, madre! ¡Ay, no! ¡Lanzame por los aros! ¡Uuuh! Ni uno, chaval Es que no quería Ni uno Vuelve aquí conmigo En serio Hasta que no te pase Por el aro ese No Ay, déjame, señor Que lo he visto No voy a estar feliz Ven aquí A ver Tengo que calcular Mientras que yo me choque Y me haga daño Está feliz No, eso no es así Ya me han dado ¡Toma! ¡Lo has pasado! ¡Que te has matado ahí! Creo que te he escoyuntado La cabeza entera Pero has pasado por el aro ¿Qué es lo que cuenta? Venga ¿Dónde me va a tirar? No hemos probado Bueno, yo sí Porque me han lanzado antes Pero el del agujero negro No lo has probado tú A ver si me meteré El agujero negro Por ejemplo Cuidado que te van a dar De tratar de corriendo a la E Cuando me tires Uy, casi No me gusta este juego ¿Por qué? Porque la gente es muy pesada Ya, pero bueno Está divertido Para jugarlo entre nosotros No me gusta Lo siento Si te gusta No, no juego a jugar Que si te gusta Que no me gusta Que si Pesao Ay, de verdad La gente Vale, te voy a tirar En el resto del medio ¡Ahí! Que me dejé ¿Pero por qué me has cogido tú? Ven aquí Me toca para mí A ver ¿Qué dices? ¡Ahí! Pesao Que quiero lanzar Solo a Daniel Por el agujero negro Y no me dejan A ver Aquí Y Justo cuando le voy a dar Y ¡Ah! ¡Toma! ¡Canasta! No No Creo que no ¡Pero si has atravesado Todo el agujero negro! ¿Cómo no? ¿Por dónde has pasado? Por abajo Como que por En mi pantalla Se ha atravesado Todo el agujero negro ¡Te toca! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta luego! ¡Uy! ¿Dónde estoy? ¡Vente al campo de rugby! Me he quedado Bastante cerca Bueno, más o menos Porque aquí el camino Ya nos podría dar Un poco de velocidad O de algo, ¿no? ¿Por qué hacer todo el camino este? Madre mía El que tenga el martillo Ha gastado 400 robo En serio Por tener un martillo En un juego de estos ¡Ay, ay, ay! Escóndete, Cristal Escóndete Que no te vea aquel señor Que es muy pesado ¿Dónde está, Daniel? Ha visto un pelo bacon Cuida por atrás ¡Corre, Daniel! ¡Corre, Daniel! ¡A tu casa! ¡Tira los lejos! ¡Vaya mierda! ¡Ah, Daniel! Eso no se dice Aquí, aquí ¿Qué te lanzo? ¿Yo a ti o tú a mí? Tú me has lanzado por el agujero Me toca Oye, ¿qué me has lanzado por el agujero? Vale, está aquí Conseguiré ¿Pensarlo? ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿He hecho canasta? Canasta no Es stop down Pero bueno Bueno, canasta ¿Lo he hecho o no lo he hecho? Sí, lo he hecho, sí ¡Woohoo! ¿Cuántos puntos son esos? ¿50? Ni idea ¿O 500? No sé, yo creo 500 Te toca, te toca Es que, claro Has empezado a subir muchísimo Y luego Cuando has bajado No sabía si habías tocado el palo por arriba o por abajo Entonces estaba yo un poco confusa ¿A dónde me llevas? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero eso es muy lejos! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Verás! ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Hala! Yo no sé por dónde me has llevado Pero madre mía Vaya viaje me has metido ¿Dónde estás? Ah, por las escaleras ¡Ven, ven, ven! ¡Corre! ¿Quieres intentar hacer Diana conmigo? No ¿Por qué? Porque no voy a aceptar ¿Y qué? La cosa es probar Daniel, si no te estás quieto No te puedo pillar Y encima va y me coge él a mí A ver dónde me lleva Voy a meneo De verdad, ¿eh? Tengo miedo ¡No! ¿Pero a dónde me tiras? ¿Daniel? ¿Qué? ¿A dónde me tiras? ¿Para qué esté en el centro? ¿Y para qué quiero ir yo al centro? ¿Por qué quiero que lleguemos antes Para poder coger las cosas? O sea, para poder tirar No, no para poder coger nada Mija mía, voy a ver si otra vez vuelvo a acertar O sea, antes es que lo he clavado, chaval ¡Y! Bueno, en lo blanco Pero por lo menos no se ha ido fuera Vaya rebote Pero me ha gustado la primera vez Porque he acertado de pleno ¡Uy! Vaya por Dios ¡Ah! Vale, vale ¡Lánzala, gente! ¡Lánzala, gente! ¡Lánzala! ¡Ay, ay, ay! ¿Me cachís? Muy bien, Daniel Muy bien, Daniel Tira los lejos todos Por ahí ya Ya, me tranquilo ya Ahí, pero ¿qué pasa? Que no quiero comprar nada Vale, pues voy a tratar Ya por último Oye, ¿podré lanzarte por los aros Al revés? Voy a tratar la escalera esta Que no sé cómo funciona La verdad Pero yo te tiro Y... ¡Ja! Ven aquí No me has lanzado Ven aquí Ya lo sé No sé por qué Pero bueno ¡Vete muy lejos! Vale, pues Ese lo tiro por la escalera Que ha sido un fraude total Y a ti por último Te intento Tirar para allá arriba ¡Ahí! Ya me han pillado ¡Eh! ¡Todos los tres aros! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien se me da este juego! ¡Por favor! ¡Mire ya! ¡Chiquillo! ¡Qué pesado eres! ¡Has visto! ¡Has atravesado los tres aros Al contrario! ¡Qué buena soy! ¡Madre mía! ¡El amor hermoso! ¡Ay, que lo pilla! ¡Ay, que lo pilla! ¡Ay, que lo pilla! Pues nada Oye Yo creo que ya podemos dejarlo por aquí Ya hemos tirado una cuanta Personas ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y nos hemos tirado entre nosotros Así que nada Ya sabéis que el canal de Darío Lo haré de creación Y si te ha gustado el vídeo Le queda media común comentario ¡Adiós! ¡Poing! ¡Adiós! ¡Oh!